Gracias Carolina, gracias Yerján. Hoy quiero compartir en este vaivén de las cosas cómo han ido sucediendo algunos acontecimientos que nos afectan a nosotros como ciudadanos, porque tenemos que comprar bienes y servicios y en base a eso va mi comentario. La distracción que se está usando y lo que está pasando con el bolsillo del dominicano. Yo envié a producción algunas imágenes de diferentes precios. No las tiene. No está disponible. Lo primero es los precios de los productos de primera necesidad que han aumentado de precios. Aquí entrevistamos a personalidades de San Francisco de Macorís del sector comercio que nos dijeron en su comentario en el aire que los aceites, las pastas alimenticias habían incrementado de precios y que estos incrementos, las carnes, el arroz y que estos incrementos estaban desde un 10 a un 20 por ciento. ellos lo atribuían a diferentes cosas pero aparte de atribuir a diferentes cosas el bolsillo no sabe con la misma cantidad de recursos que ustedes reciben ahí tenemos con esa misma cantidad de recursos tiene que comprar esos bienes que usted necesita para su familia y en lo que tiene que ver con los alimentos aquí está relacionada la nutrición del pueblo dominicano aquí está relacionada la seguridad alimentaria del pueblo dominicano si usted lo que consigue en el mes como es el 80 por ciento de los trabajadores dominicanos que son salarios que no alcanzan hasta los 15 mil pesos usted tiene que seguir con esos mismos 15 mil pesos comprando esos mismos bienes a propósito aquellos que están en el programa Quédate en Casa me han denunciado que hay un mes atrasado un mes atrasado en el programa Quédate en Casa que no le llegan los 2 mil pesos que estaba estipulado bien, entonces además de estos bienes de primera necesidad que tenemos que comprar todos los días hay otros incrementos que yo quiero también compartirlo con ustedes y es el incremento de los combustibles por razones que uno desconoce viene vienen los incrementos de los combustibles y usted se pregunta pero caramba tenemos petróleo más barato sin embargo siguen los precios de los combustibles incrementándose ¿a qué se deberá esto? unos dicen que a la tasa del dólar otros dicen que es el algoritmo que tiene el gobierno de cobrar impuestos lo cierto es que poner un galón de gasolina en Dominicana en las estaciones cuesta 100 pesos ya de ahí vienen entonces los impuestos y vienen ahí también el margen de ganancia y lo cierto es que el gobierno dominicano siempre ha lacerado el bolsillo del pueblo dominicano cobrándole más de 100 pesos por cada galón de gasolina de impuesto no importan las condiciones que hayan el galón de gasoil cuesta ponerlo en una estación 66 pesos eso es costos el que están aunque el petróleo esté a cero a partir de ahí entonces vienen los diferentes incrementos lo otro es el incremento de la tasa del dólar señores la tasa del dólar en un año usted coge la fecha de hoy 11 de junio y se va al 11 de junio del 19 en un año ha perdido un 14% de poder adquisitivo la moneda dominicana frente al dólar en otras palabras el peso dominicano se ha debilitado en un 14% en un año y la mayor y el mayor cantidad de este margen el mayor margen de este debilitamiento de la moneda dominicana en en contraposición al dólar ha sucedido en los últimos tres meses un incremento acelerado del dólar y el peso dominicano desvaluándose cada vez que usted le llega ese peso ese peso está costando 60 está costando 40 centavos dólar 40 centavos dólar comparado verdad a lo que son el peso dominicano los 100 centavos 40 centavos dólar porque ya para usted encontrar el dólar tiene que comprarlo al 60 por 1 y esto incrementa todo lo que es los productos de diferentes ramas que se ofertan el otro incremento es el aumento de la factura eléctrica a nosotros nos vendieron con punta catalina y vamos a tener tarifa eléctrica más barata más económica y esto ha sido totalmente contrario aparte lo que tenemos es más de 400 mil toneladas de cenizas por año de contaminación y la factura eléctrica se ha incrementado de una manera bochornosa abusiva por ejemplo en mi hogar pequeñito pagábamos mil y algo porque siempre mantenemos las restricciones de apagar todo y poca persona somos dos o tres personas entonces ahora hemos tenido que pagar factura por encima de los 6 mil pesos 7 mil pesos y no nos explicamos cómo puede haber una desproporción tan acelerada y llamé a un técnico amigo para que me investigara si los contactos de los alambres estaban bien si estaba funcionando bien el contador y todo estaba bien no había fuga de energía entonces por más que haya cuarentena y usted encienda otros electrodomésticos no puede tener un incremento de un 700% de un 500% de un 400% y a la mayoría de los hogares le ha pasado esto la energía eléctrica que no se le cobra a otro segmento de la población se le carga entonces también se le carga también a la clase media la que tiene que pagar también entonces es una desproporción totalmente abusiva y no hay ninguna respuesta no hay quien nos defienda usted va a donde va y no encuentra una defensa no la encuentra y aparte de todo esto que está pasando por un lado nos entregan les entregan algunas personas raciones de alimento y por otro lado nos la sacan con todos estos incrementos y lo otro es el otro tema ahí que puede ir combinado porque tiene que ver mucho el índice de salió el país quedó en el número 13 de 15 países solamente nos gana Bolivia y Venezuela seguimos nosotros implantando récords en materia de corrupción y en poca capacidad para combatir la corrupción esto implica que los recursos del estado que tienen que ponerse a disposición de mejorar el bienestar de cada ciudadano dominicano se va entonces en corrupción y de acuerdo a esto no tenemos capacidad bajo los gobiernos que hemos tenido y bajo el gobierno que tenemos no tenemos capacidad para contrarrestar para controlar para disminuir lo que se llama la corrupción el robo de los recursos del estado nosotros en lo particular veía una entrevista la entrevista que la gran pregunta que hiciera caro santana donde le preguntaban a la vicepresidenta que si aquí había división de los poderes del estado y ella decía que sí que el procurador era independiente del del ejecutivo y yo me pregunto cómo es que si una persona es si se quiere puesta por el presidente o prácticamente empleado pero los resultados lo han demostrado si de la división de los poderes los resultados lo han demostrado que aquí hay un secuestro de la institucionalidad especialmente de la justicia ahí están los resultados ahí están todos los expedientes varados ahí está toda la protección y la impunidad que le aseguran a los funcionarios del estado entonces esos resultados han demostrado que no hay tal independencia la cámara de cuenta es un organismo del PLD la la entidad de ética es un organismo del PLD el PETCA que es persecución contra la corrupción es un organismo del PLD el mismo juez supremo de la suprema corte de justicia es es un miembro del comité del PLD el procurador de la república también entonces no hay no hay ningún tipo de de independencia no hay ningún tipo de 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 actuaciones como instituciones públicas de llevar a cabo una justicia independiente y ahí está ahí están todos los resultados y estos organismos internacionales en este caso de transparencia internacional que nos ubica a nosotros de 15 países latinoamericanos como el país número 13 en materia de corrupción y en capacidad para combatir la corrupción que no la tenemos y la explican porque le invito a que lo lean para que vean cómo estamos viviendo y nos traen pancitos nos traen chocolaticos nos traen un chin de azúcar un chin de salami para que nos olvidemos de todas estas cosas que está pasando mientras ellos entonces hurtan profanan y se llevan los recursos del estado que tienen que estar invertidos en agua en salud en viviendas en mejoría de la calidad de vida del dominicano y se lo llevan unos pocos y como están inmunes inmunes al COVID de la corrupción inmunes al COVID de que la justicia lo persiga entonces se defienden a uñas y dientes en su sistema porque a ellos le conviene tú aumentar un patrimonio en 7 años en 518% yo que tengo la vida entera trabajando y no puedo exhibir ni siquiera una salud exhibir ni siquiera una seguridad social exhibir algo ahí acomodado que si viene una enfermedad catastrófica la pueda enfrentar entonces uno se pregunta pero caramba una garantía de retiro de vida que nosotros no tenemos entonces es algo patético lo que estamos viviendo desde arriba dando un ejemplo fraudulento terrible y abajo entonces viviendo en un desorden porque no hay una ética